Nos encontramos en Salt Lake City, Utah, en el curso de Milagros, el Centro Metafísico de Curso de Milagros, que es el Milagros de Vientes, en Camas, y esta es una serie de videos que estamos produciendo para hacer una introducción a la Avenida México, y este es el segundo de la serie. Y hoy tenemos a Christian con nosotros, y le vamos a hacer unas preguntas acerca de Curso de Milagros, cómo él las interpreta, cómo él ha vivido esas experiencias. Hola Christian. Hola. Buenos días. Bienvenido aquí. Gracias. ¿Por qué no nos dices un poquito de cuál ha sido tu vida en el curso de Milagros? Bueno, estudié el curso por cinco años solo, y en 2009 encontré a un maestro, David Hofmeister, y sabía que él tomaba el curso hasta el final, hasta el despertar. Y yo podría sentirlo. Y era la primera que vi que había hecho eso. Por eso yo sabía que tenía que estudiar con él, porque estaba como hablando a mi corazón. Y por los últimos tres años he vivido aquí con los mensajeros de paz en Utah y con David estudiando. Él no es, es, es cómo vivir el curso. No tenemos el curso con nosotros todo el tiempo. La realidad es que hemos dejado el curso al lado y estamos practicando lo que dice. Y ha sido un desarrollo bien rápido para mí. Bien rápido. Si quieres podemos empezar directamente con las preguntas que tenemos. Una de las preguntas que ha pasado mucho es, es parte de mi experiencia personal. Yo vengo de, yo crecí en una familia de católicos. Mis padres eran muy rígidos en el catolicismo. Y cuando yo encontré el curso de milagros, encontré unas diferencias que parecían ser muy profundas, pero son realmente fundamentales para el curso de milagros. Y una de ellas era el perdón. El perdón es algo sumamente profundo, pero la forma en que la hemos visto nosotros es un poquito diferente. ¿Quieres tú explicarnos un poquito de cómo, cómo, cómo ha sido tu experiencia en el perdón y cómo, cómo es eso aplicado en los grupos de curso milagros? Bueno, he visto que en el mundo hay, hay, el perdón es, voy a perdonarte, pero voy a recordar lo que me hiciste. Y eso no es perdón. El perdón, actualmente hablando, es cuando perdonar a la otra persona o nosotros mismos y dejamos el pensamiento al lado. No recordamos que cuando es un perdón que es un perdón cierto, que es un perdón real, olvidamos que la situación o la, el odio o el miedo o lo que estamos perdonando, olvidamos que existe, que el acontecimiento pasó. El acontecimiento pasó. Es fuera de la mente. Nunca pasó. Y es lo que he visto en mi vida aquí, trabajando con los mensajeros de paz, es que cuando perdono algo, olvido que que el evento pasó. O que tenía el odio, o que tenía el, estaba juzgando a otro, se va completamente. Y estos son los bloques al conocimiento del amor en nuestros, nuestras vidas. Por eso el perdón que estamos practicando aquí en Utah es completamente diferente a niveles básicos a lo que el mundo dice que es el perdón. Porque el mundo y el ego no quiere que dejamos el odio, dejamos el, el pensamiento. Entonces es el perdón para quedarnos con el pensamiento. Nunca se va. Y aquí lo que estamos haciendo es, es como la sanación de la mente en niveles bien profundo. Sería posible que nos dieras algún ejemplo directo, alguna experiencia práctica que tuviste con un hermano de este tipo de perdón. Ah, sí. Bueno, aquí con los mensajeros, teníamos, nos, no es, no es si fuéramos quedándonos en los, los sopas y meditando, ¿no? Estamos haciendo cosas en el, en las cosas. Funciones, los trabajos. Exacto, exacto, tenemos funciones. Y mi función era construir cosas que necesitábamos, como casas y cosas así. Y una de mis primeras funciones era trabajando con Laila y ella para mí era bien difícil trabajar con ella. Porque ella tenía otra manera de hacer cosas que, que yo tenía. Y siempre estamos viendo cosas así en el mundo. Cuando estamos trabajando o con nuestros, ah, personas en nuestra familia, ah, con los vecinos. Siempre tenemos alguien en nuestras vidas que estamos pegando, mentalmente hablando. Ah, y, y siempre estamos viendo el pasado. Entonces con, con Laila era algo de mi pasado, algo que necesitaba sanar. Eran pensamientos de mi pasado que tenía que sanar. Porque estaban, eran bloques al conocimiento de, de amor en mi vida, de la dicha. Y yo tenía que mirar estos pensamientos una, dos pensamientos una o otra vez. Revisar, revisar los pensamientos continuamente. Sí, continuamente. Porque, porque estábamos, tuvimos un, una función juntos. Y estábamos trabajando. Nos estábamos trabajando cada día con, con, con... Trabajando continuamente. Sí, estamos. Y cómo, cómo lograste superar eso aplicando esta nueva forma de, de, perdón. Bueno, yo estaba, una cosa que hacemos es, tenemos, um, expression sessions, sesiones de expresión. Sesiones de expresión. Ajá. Y era la primera vez, como dije en mi, en la, en la entrevista anterior, eh, era que yo tenía que decir cosas que nunca iba a hablar, ah, nunca iba, nunca, expresar, nunca iba a expresar, expresar en mi pasado. Porque no puedes decir cosas de ira o cosas así, ah, en la vida diaria, ah, cotidiana. A tu jefe o a tu madre, ah, no se puede, no se puede. Pero aquí sí lo hacemos. Porque son pensamientos que estaban bien tapados desde el pasado. Estamos tirándolos en, gente que vemos en el, el ahora, en el momento. En el presente. En el presente, sí. Entonces con, con Laila, ah, pasé un año y medio trabajando con mis pensamientos. O sea, el tiempo que trabajaba siempre estabas, no, no en armonía, ¿verdad? No, para nada. Era difícil trabajar con ella. Muy difícil. Ajá. Pero no estaba trabajando con ella. Estaba trabajando con quien yo pensé que ella era. Ajá. Y no era cierto. Ajá. Es bien difícil hacerlo. Trabajar con alguien y continuamente diciéndole qué piensas de ella. Ajá. Entonces era, era, era flexión, continuamente estabas en flexión y enojado y frustrado. Sí. Ajá. Sí, pero nosotros dos estábamos trabajando con los pensamientos. Ajá. Porque solo puedo ver mi mente afuera de mí. No, no estaba viendo a Laila. Estaba, solo puedo ver mis pensamientos. Ajá. Entonces estaba trabajando con el odio que tenía, el miedo de trabajar con ella, el, todas esas cosas que estaban, que estaba trayendo de mi pasado y tirando en ella. Ajá. Ajá. Entonces, ¿cómo, cómo aplicaste el, 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 el nuevo concepto del perdón ahí? Ajá. Bueno, tenía que verla diferente cada día. Yo estaba preguntando, Jesús, ayúdame, tengo que verla diferente porque tengo, no me gusta cómo me siento en este, en este momento. Aquí, ¿verdad? Se siente, se siente la flexión. Sí. Y me sentí horrible. No estabas contento. Sí, no estabas contento. No, 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 para nada. No tenía dicha mi vida. No, para nada. Ah, pero vivimos vidas, vida tras vida, así. Cada persona que, que piensa que pueden sacar la dicha del mundo, está viviendo una vida así. Y no, no quiero mi vida más. No quiero la, la fricción más en mi vida. Pero no, no, no llegamos aquí y dejamos el pasado en el pasado. No, 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 no. No sirve así. Llegamos aquí para empezar a mirar qué está pasando en mi mente. Solo a empezar, que realmente hablando está pasando en mi mente. Los pensamientos que estoy pensando cada minuto del día, cada segundo del día. Y cuando se va la televisión, Starbucks, cuando se va a ir de compras y todas esas cosas, y tenemos una función, una función, una función aquí, es como, es como estamos dejados con nuestros pensamientos y es todo. ¿Y cómo observaste tus pensamientos con Laila? O sea, tú dices que tus pensamientos eran terribles continuamente y no te dejaban ser feliz. Entonces, ¿cómo aplicaste el proceso de perdón? Bueno, sí, bueno, sí, como dije, tenemos expresiones, ¿cómo se dice? Sesiones de expresión. Sesiones de expresión, eso. Y los tenemos una vez cada día. Y también tuvimos, para empezar nuestro día, tuvimos juntos con Laila y el equipo de construcción. Ok, que trabajaban juntos. Y ella estaba el líder, el jefe, la jefe del grupo de construcción. Exacto, exacto. Entonces, ella nos estaba dando instrucciones, mandándonos. Pero ella no sabía nada de construcción. En mi mente, ella no sabía nada. Y tú sí, ¿verdad? Y yo sí, eso. Exacto. Entonces, tuvimos dos veces al día estábamos dando voz a nuestros pensamientos en el grupo. La expresión. La expresión. Una expresión. Dos veces al día. Y era increíble porque cada pensamiento que tenía, yo podría decir, no importa si era un ataque. Si, si yo tenía los pensamientos en mi mente de ataque, voy a atacar. Tengo que atacar. Y defender, porque es el otro lado del ataque. Sí. Defender, atacar. Y con Laila, era la primera vez en mi vida que me paré para ver lo que estaba pasando en mi vida. Y yo podría decirlo a la persona que estaba atacando, que yo estaba atacando. Bien poderoso. No puedes hacerlo con tu jefe. No, no, no. Para nada. No, no. No se puede. No se puede. ¿Y cómo fue esas expresiones? ¿Cómo llegaron a la transformación? Bien, bien importante. Es que cuando decimos, cuando tenemos pensamientos de ataque y los decimos, no estamos... La gente con nosotros nunca nos arregla. Nunca nos dicen, ay, pobrecito. Porque son... Si queremos arreglar a alguien, pensamos que hay algo afuera de nosotros que necesitamos arreglar. Nada está pasando afuera de nosotros. No tenemos que arreglar a nadie o a nada. Todo es interno. Exacto. Entonces, en estas expresiones podemos decir lo que estamos pensando. No importa cómo ve, cómo se ve. Lo decimos y siempre estamos reflejando amor, aceptación. Nunca es defensivo una reacción defensiva. Siempre es un amor. El amor. Es recibido con amor. Sí. La expresión. Sí. Sea cual sea la expresión, es recibida como importa. No importa. Y cuando el ego está met, ¿cómo se dice? Viene a consolidar o viene a encontrar tu expresión. El contacto. Viene en contacto con amor. Se va. No. Los pensamientos se van. Entonces, cuando decimos lo que estamos pensando, es un pensamiento de ataque, o de odio, o de miedo, o cualquier cosa. Y estamos... Y estamos... Estamos... Chocando contra el ego. Contra el ego con amor. Ajá. Reflejados a nosotros por nuestros hermanos. Ajá. El ego se va. Está sanado. Y cuando tuviste la oportunidad de ver esa salvación, ¿cómo fue el cambio que tuviste en tu trabajo con Laila? Bueno, ah... No puedo ver ni un pensamiento que tenía cuando llegué aquí. Y... Le amo. Es... Y yo pensaba cuando llegué que nunca iba a sanar esta relación con ella. Con esa persona. Parecía que el problema era muy profundo, ¿no? Profundo. Gigante. Gigante. Demasiado grande para sanar. Demasiado grande. Pero... Pero... Ya... Ya se fue. No está en mi mente. Y cuando... Cuando veo a ella... Es con... Amor. Y eso es lo que el Curso de Milagros nos dice, ¿no? Que tenemos que aprender a ver el mundo en distinta forma. En otra forma de ver el mundo. Y todo es por nuestra... Nuestra mente. Como nosotros lo vemos. Bien. Bueno, el mundo viene de mi mente. No viene... Sí. Hasta... Mi... Mi... Mi cuerpo... Viene desde mi mente. Entonces, solo puedo ver mi mente. Es... Es una cosa bien... Un cambio en la mente que está bien... Grande. Sí. Y yo tuve la oportunidad de verlos a ustedes dos. De ver a Layla trabajando contigo. Y... Es... 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 Una comunidad de amor. Ya. Un grupo de amor. Ya. Muy bien. Muy lindo. Pero ha tomado tiempo. Ah. Con mucho... Con mucho trabajo. Ajá. Mucha práctica. Mucha práctica. La práctica del perdón. La práctica del perdón. Sí. Y con lo... Permiso a decir lo que estaba... Pensando. Porque... Como dije antes... Estábamos caminando... Y trabajando... Y... Hacía... Viviendo nuestras vidas... Ah... Tapadas. Las mentes están... Bien tapadas. Bloqueras con muchos... Con muchos... Muchos niveles de... 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 De la cebolla. De la cebolla. Ya. Y no queremos... No queremos decir lo que realmente estamos hablando. Porque... Somos locos. Y... Y... Y pienso... El ego nos está diciendo que la gente afuera de nosotros... Va a reflejar... A nosotros... Que si... Somos locos. Y en el mundo... Es lo que va a pasar. Pero acá... Es completamente diferente. Porque sabemos que... Los pensamientos... No son reales. No importa lo que piensas que... Has... Hecha... Hecho... Que has... Hecho con tu vida. Hecho con tu vida. Ya. Porque... Yo... Yo... Yo pensaba que... Bueno... Está bien. Está bien. Pero yo... Yo pienso que... Que estabas tomando... Un... Un punto muy... Importante. Que... Que nos lleva... A otro punto... Que es el... Guilt. La culpa. La culpa. La culpa. No me salía a mí. Ya. Y... Y... Nosotros pensamos que... Al venir aquí al Curso Milagros... Si nuestra vida no ha sido buena... No... No podemos empezar. Y... Aquí podemos descubrir algo muy diferente... Con la culpa. Y la culpa también... Ahora que lo mencionamos... Era un punto muy importante también... En la Iglesia Católica. Ajá. La culpa. Si. Y por eso... Nosotros íbamos al confesionario... Continuamente. Ya. Ajá. A confesar nuestra culpa... Al Padre. Ya. Y aquí... Se nos ha explicado... Algo muy diferente... Muy lindo también. Bueno... Si... Yo pienso que... En cualquier tiempo que... Tiempo que puedes... Hablar... Sobre... La culpa está bien. Es una cosa buena. Pero aquí es... Como... Como dije el... El... No sé exactamente qué es en español... Pero es... La culpa... No sirve para nada. No sirve. Porque no es real. No es la verdad. No es real. La culpa no es real. Y lo practicamos aquí. Y yo pienso que eso es sumamente importante. Ya. Es muy importante. Porque primero lo tenemos muy... Profundo. Como tú dices... Es algo que tenemos obligado a muy profundo. Uh-huh. Y... Y... Cuando sientes... Tú... Tú te sientes culpable... Tu... Tu mundo se viene abajo. Tu... Tu mundo se... Bueno... La culpa ha construido este mundo. Uh-huh. Sí. Ya. Entonces es... Cuando la culpa se va... El mundo se va también. Pero tenemos que limpiarlo primero. ¿Qué está limpiando? ¿Estamos cambiando el mundo? No. No se puede cambiar el mundo. No se puede. Solo puedo cambiar mi mente. Es donde tengo que empezar. Y es el... La vuelta hacia adentro. Que no puedo cambiar el mundo. Tengo que cambiar mi mente. Es... Es la... Lo que es distinto. Es... Ese es el reverso que nos ha dado el Curso Milagros. ¿Verdad? Que todo es... Todo viene de nosotros. Sí. Sí. No es que yo pueda cambiar a las personas. No. Yo cambio en mí. Ajá. La forma de ver... El mundo. Sí. Pero tengo que mirar qué está pasando en tu mente. Perfecto. Y... Estamos llegando al punto donde... Podemos mirar lo que está pasando en nuestra mente. Cada segundo. De cada minuto. De cada hora. De cada día. Es lo que el Curso nos está enseñándonos. Que tenemos que mirar lo que realmente está pasando. Y no podemos llegar a ese punto hasta que empezamos a hablar de lo que está pasando. Porque pensamos que la culpa es de verdad. Y la culpa está manejando cada pensamiento que tenemos. Porque son pensamientos de lo que ha pasado en mi vida. Lo que está pasando 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 ahí en la escena. Y lo que le llamamos los proyecciones. ¿No? Proyecciones. Sí. Proyeccion. Proyeccion. y con David, es lo que él está enseñándonos que nada, nada nunca está pasando afuera de nosotros, nunca nunca, es la el truco, es el la estafa, como se dice si, lo dijiste bien, el truco del ego exacto, que algo está pasando afuera de mí nos tiene totalmente confundidos ya, ya ya por eso somos locos porque pensamos que algo actualmente está pasando afuera de mi cuerpo, y que este es quien somos y no puede ser no puede ser no puede ser por eso hemos practicado lo que dice, y no realmente hablando, estamos estudiando lo más el tiempo para estudiarlo está en el pasado, como dice Jesús en a los finales de las lecciones dice que este curso es para empezar es el inicio un inicio un empiezo no has llegado al final solo estás empezando es lo que está diciendo cuando estamos leyendo lo solos solo estamos empezando y la práctica viene lo que estás diciendo ahorita es muy interesante porque eso me lleva a la siguiente pregunta que tenía para ti ok y en los grupos de los los grupos que trabajamos con el curso de milagros tenemos algo que nosotros le llamamos los los compañeros poderosos y lleva a lo que nos estaba diciendo ahorita que en el principio es el curso de milagros pero parece que necesitamos un poquito más puedes platicarnos un poquito de que son los compañeros poderosos bueno solo puedo decir que que son para mí y para mí los compañeros poderosos son la gente que han decidido a tomar el curso hasta el final hasta el despierto y están haciéndolo en cada minuto de cada día y que han llegado aquí a trabajar conmigo para sanar ayudarme a sanar mi mente tenemos que recordar que lo que veo es mi mente solo puedo ver mi mente entonces el grupo que tenemos aquí es un puedes decir un me está reflejando el deseo que está bien profundo en mi ser al despertar porque cada persona que llega acá tiene el la misma deseo el mismo deseo y es despertar ver que entonces el grupo de gente es trabajando no trabajando pero trabajando en el curso de milagros por el mismo por el mismo fin ellos son los que se vuelven los compañeros poderosos porque cuando te empiezan a reflejar tus propios pensamientos te ayudan a la sanación ¿no? sí así es como funciona sí es ya 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 los compañeros poderosos son el reflejo de mi mente a sanar mi mente porque están haciendo lo mismo la misma cosa que estoy haciendo yo sanando la mente mirando los pensamientos no no para quedarme con los pensamientos pero para decimos elevarlos para para que se van queremos mirarlos en la luz y ver la realidad de esos pensamientos que no fueron creados que no son reales que que no son reales todo era mi mente todo es mi mente estaba haciendo todo el cuento toda la historia toda la historia por eso no no tenemos no hay mucho no no hablamos mucho de como el pasado entonces nunca hablamos del pasado de donde eres nunca oímos eso aquí de donde eres es de vez en cuanto pero nunca hablamos de lo que hemos hecho en el pasado y lo que queremos hacer en el futuro un día quiero hacer eso estamos hablando de lo que está dado en este momento no hablamos de lo que está pasando con el tiempo buen día el tiempo está bien agradable de hoy el clima la clima ya no hablamos porque si el ego ha hecho al mundo solo estamos podemos estar solo estamos hablando de cosas del ego el tiempo la clima cuando llegué era era un como choque inminente que es el que significa que 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 está pasando no podemos hablar del tiempo de la clima no es que no podemos hacerlo es que solo estamos como gastando tiempo desperdiciando el tiempo exacto y es la otra cosa que compañeros poderosos dicen cuando nuestras mentes está haciendo está llegando está siguiendo un pensamiento del ego he dado a mis compañeros poderosos la habilidad a decirme cuando estoy siguiendo un pensamiento del ego es el permiso a hacer transparente tus pensamientos son transparentes para que ellos también te puedan ayudar a ver eso porque eso es mi mente es el permiso a mi mente a empezar a despertar entonces ellos tienen el permiso para hacerlo y yo también tengo el permiso a decirlo porque es mi mente es mi mente pero nos trae también de que hay una honestidad nuestra de querer la verdad y no solo eso pero tener el deseo tener la willingness es el el deseo el deseo el deseo de hacerlo y es más que el deseo es algo más poderoso que un deseo es realmente buscar despertar que lo quiero más que cualquier otra cosa en mi vida y no sabía al llegar aquí cuántas cosas que pensaba que quería mi vida que no era el despertar porque este camino es realmente hablando no tiene compromisos para nada estamos mirando nuestras mentes o no es una línea que estamos con el Espíritu Santo o estamos con el ego y la mayoría del día del día estamos pasando con el ego y solo queremos llegar al punto donde podemos verlo estoy pensando cuando el ego quiero pensar con el Espíritu Santo pero para mí tenía bloques demasiado grandes que no podría llegar a ese punto hasta que yo podría decir lo que estaba pensando por eso tenía que irme yo tenía que tener cada día las expresiones para ver que no era culpable que eres inocente inocente y ahora yo sé que puedo decir cualquier cosa que está en mi mente y mis compañeros poderosos van a reflejar mi inocencia a mí la inocencia que no creo en este momento pero yo sé que tiene que estar ahí entonces estoy usando los para este despertar este instante reflexión porque no puedo recordar porque mi mente se está sanando entonces no puedo recordar en cada minuto que estoy inocente estoy usando mis compañeros poderosos para reflejarme mi propia inocencia estamos usando nos estamos usando estamos usando para reflejar toda la inocencia es una ayuda mutua para despertar sí exacto tenemos que trabajar con nuestros hermanos estamos trabajando con nuestros es un camino de trabajar con nuestros hermanos y eso es lo que estábamos platicando anteriormente que el despertar es es a través del curso milagros el despertar es realmente trabajar en relaciones con nuestros hermanos sí claro que sí sí claro tiene que ser porque solo puedo ver mi mente reflejada en nuestros hermanos exacto las cosas que me odio de mí y las cosas que me me amo de mí se puede decir que sí que te amas personalmente el amor de sí mismo si no puedo verlo en mí un hermano va a reflejarlo a mí pensamientos que no me gusta y pensamientos que me gustan y cuando sanas esa reflexión te das cuenta de que el hermano no tenía nada que ver con eso era todo mi mente exacto pero el ego no le gusta no el hermano lo único que hizo fue recordarte que eras tú el que tenía que sanar en ese lugar si estamos juzgando a otra persona hermano estamos juzgándolo porque vemos que están pensando reflejándonos a un pensamiento que tenemos nosotros es lo que estamos haciendo y eso es bien difícil de ver es el ejemplo que tú traías con Laila exacto que ella te estaba reflejando cierto de tu forma de ser de que tú sabías ciertas cosas y ella y tú juzgabas que ella no sabía esas cosas pero estaba juzgando a mí mismo reflejado en ella me estaba juzgando que no sabía nada y hasta que tú tuviste la oportunidad de expresar esos pensamientos falsos te diste cuenta que ella era inocente todo el tiempo si pero donde está la inocencia estaba ahí todo el tiempo y era un reflejo personal tuyo es mi inocencia es mi inocencia pero no quiero verlo a mí mismo el ego no quiere verlo es la estafa el truco que no quiere verlo entonces tenemos que primero verlo afuera de nosotros tenemos que ver el ataque afuera de nosotros y después cuando está sanado podemos ver la inocencia afuera de nosotros eventualmente vamos a llegar a un punto donde podemos empezar a verlos en nuestros seres estoy llegando a este punto y lo único que queremos es ir a casa ir a casa pero primero vamos a tener una vida llenada con la dicha con con amor pero no es vamos a saber que es una alusión y algo más que quería comentar es que después de hacer un trabajo de las expresiones de ver que realmente tú no tienes tú eres inocente ver la inocencia lo que se ha expresado es que te trae una paz una paz tan profunda que que se vuelve un gozo también lo tiempo es un gozo y descubres que puedes ser feliz aquí y ahora ahora y y es todo juntos es paz gozo y felicidad que podemos experimentar aquí y todo gracias al trabajo que podemos encontrar y descubrir que nosotros podemos ver el mundo de una forma diferente a través del curso de milagros de los estudios de enseñanza del curso de milagros y no tiene nada que ver con el mundo no tiene nada que ver con el mundo es todo en nuestra mente en nuestra mente y esas son las prácticas prácticas que hacemos en los grupos del curso de milagros eso es lo que tú vienes a practicar en el grupo de con David y esta esta es la oportunidad de lo que estamos de lo que se va a trabajar traer a México ¿no? a traer un grupo que va a hacer este tipo de trabajos sí 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 he sentido hay una llamada ahí yo puedo yo puedo sentirlo y México es un también cerca de mi corazón porque soy tejano desde el sur mi cuerpo es tejano viene de dejas y mucho español hablado ahí muchos hispanohablantes mexicanos gente de latinoamérica y siempre he tenido un amor para la cultura viví en México también tres veces dos veces en DF una vez en Cozumel por dos años y ya estamos vamos a llegar con mucho amor y con contentamiento para trabajar con nuestros hermanos ahí y ya